Este jueves 25 de abril pues ya estamos en el fin de semana mis amigos ya estamos pisando el fin de semana cuéntenme cómo se están sintiendo ya estamos experimentando pues a todo lo que da la conjunción de Júpiter y Urano en Tauro se los menciono porque la luna en escorpión pues lo está tocando está activando de una manera muy fuerte esta unión de Júpiter y Urano en Tauro platíquenme aquí en sus comentarios pónganme en sus comentarios cómo se han sentido con esta configuración de qué signo solar o ascendente son cómo han sentido esta activación de Júpiter y Urano en donde han sentido las oportunidades la buena suerte yo les sugiero que se vean el vídeo de la temporada Tauro porque ahí les explico dónde va a estar el regalo que te va a traer la despedida de Júpiter en Tauro este gran regalo expansivo esa oportunidad esa buena suerte dónde está en tu vida y cómo puedes aprovecharla al máximo entonces véanse el vídeo de la temporada Tauro lo puse este lunes para algunas personas dirán pues ya es tarde no porque el sol ingresó en el signo de Tauro el 19 de abril pero no no es tarde porque el sol apenas está como entrando apenas está agarrando este así como la diversión apenas está agarrando fuerza entrando en el signo de Tauro así es que todavía estamos este lunes muy muy a tiempo este lunes 22 todavía estamos muy a tiempo para ver lo que nos espera en esta temporada Tauro así es que chéquense este vídeo en esta semana que y esta luna escorpiana en este jueves está siendo trino a Marte y a Neptuno en Pisces entonces este fin de semana es un fin de semana muy místico espiritual religioso esotérico podemos hacer una terapia bioenergética podemos hacer una sesión de tarot una sesión de angelología podemos conectar con los ángeles con los seres de luz podemos estar haciendo cualquier tipo de terapia holística alternativa para sanar internamente para sanar nuestras emociones luna en escorpión haciendo trino a Marte y a Neptuno en Pisces nos despierta muchísimo la intuición la sensibilidad nos despierta el sexto sentido nos despierta y nos despierta esa hay esa corazonada no hazle caso a la intuición este fin de semana porque va a ser muy acertado aquello que tú sientas como una gran corazonada acuérdense que tocar a planetas importantes principalmente a Neptuno en Pisces con esta luna escorpiana pues bueno puedes estar experimentando una premonición experimentando algún sueño revelatorio entonces pues bueno hazle caso a tus sueños o alguna algún encuentro con alguna persona que te despierte alguna intuición entonces hazle caso a todo eso porque te está dando mensajes del mundo espiritual y tenemos a Mercurio en Aries despertando de su retrogradación por fin Mercurio pues ya despierta pero va a estar estacionario mi amigo Mercurio aquí está un poquito abajo la diapositiva vamos a bajarla Mercurio en Aries despierta de su retrogradación está estacionario del 23 al 26 de abril entonces jueves 25 digamos que oficialmente Mercurio despierta de su retrogradación pero acuérdense que Mercurio se para en seco para prepararse para despertar directo entonces acuérdense que está estacionario del 23 al 26 de abril son los días más importantes en los cuales Mercurio va a estar haciendo de las suyas en el ámbito de la comunicación la expresión la palabra hablada escrita firmas de contratos firmas de papeles asuntos legales hay que tener muchísimo cuidado leer las letras chiquitas ver que no estés contrariándote o sobre todo como diciendo yo interpreto esto pero verdaderamente que es lo que está sucediendo o sea tu interpretación puede ser totalmente opuesta a lo que es la realidad entonces tienes que empatar tu interpretación con lo que representa la realidad de lo que estás firmando o del acuerdo que estás estableciendo con alguien acuérdense entonces pues bueno vamos a tener a Mercurio estacionario en esta semana por lo tanto en esta semana vamos a esperar que se caigan las redes que se te pierda la información de la computadora que se te pierda un documento que llegues tarde al aeropuerto que se te pierda la visa tenemos problemas acuérdense con Mercurio despertando sobre todo de su retrogradación sobre todo cuando está estacionario hay más problemas en la comunicación hay que tener muchísimo cuidado si vas a firmar un contrato si estás viendo un asunto legal pues bueno ponerle todo el cuidado yo te recomendaría que enfrentaras asuntos legales firmas de contratos todo eso hasta la siguiente semana pero si no puedes esperar pues al menos pon mucho cuidado ok y estos son los aspectos de este jueves familia vamos hacia el viernes 26 vamos hacia allá